Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, así es, es bastante posible que la skin de Kratos no salga el 20 como muchos dicen, atento esto solo es una predicción, pero vamos a ponernos en contexto. Si Kratos debe de regresar junto con Atreus, este se debe de agregar en una actualización cosa que actualmente no lo está, y hay que hacer caso al trabajador de Epic Games porque si tuvo razón con que Kratos regresaría esta temporada, ya que se agregó su sección y actualizó la skin así que no es casualidad, por lo mismo habrá que esperar a este 20 de abril a ver si regresa solo, o si no regresa es que tiene que regresar como el ex trabajador de Epic Games dijo junto con la skin de Atreus, por eso simplemente esperemos a ver que es lo que pasa.